Muy bien, súper bien, porque para divertirnos nosotros. Está bacán, porque salieron todos los bonitos animados y los payasos divertidos. Está bueno porque igual se entretenen los niños y los adultos igual se ven una buena entretencia. Está entretenido y agradable para los niños para que salgan. Además no hacía frío adentro, así que estuvo súper, súper entretenido. Salió en todos contentos. ¿Te gustó el espectáculo? Sí, porque estuvo bueno. Yo pienso que es una buena actividad porque es muy buena para los niños y también para nosotros como poco para atraerlo, para entretenernos un rato, salir de lo del trabajo, del día a día y para ello es muy entretenido. Los payasos te vieron divertidos. Porque me divirtieron los payasos, me hicieron reír harto, después los grabé, me gustó harto.